Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y en este caso os traigo toda la información que tenemos hasta ahora sobre One Piece Film Red, la nueva película de One Piece que se va a estrenar el 6 de agosto Nakamas. 6 de agosto 2022 obviamente y para la gente que haya entrado a este vídeo tan solo para tener la información, aquí os lo digo de primeras, no hay que debate, no os voy a dejar aquí esperando dos horas, One Piece Film Red, la nueva película anunciada por One Piece, con esta imagen entre otras cosas que ahora veremos, como el trailer, muchas teorías que podemos hacer y todo eso, todo eso lo vais a tener ahora en el vídeo, pero la información importante y si has entrado solo para esto, te lo digo, One Piece Film Red, anunciada para estrenarse el 6 de agosto 2022, yo que tú me quedamos hasta el final del vídeo, para escuchar como termina de destrozarme la voz, porque ya les dije que estaba un poco enfermo y aún así tenía que grabar para traeros este contenido, pero también para analizar todo sobre este personaje que vemos aquí, sobre la película y sobre qué va a tratar, ya se sabe de sobra que seguro que va a tratar sobre Shanks, se ha visto en el trailer que ahora veremos Nakamas y también en la de esta con las tres cicatrices, bueno, las tres cicatrices, sí, tres cicatrices, con la herida que tiene Shanks en la cara y que también se ve aquí en la de, aparte de llamarse Red, de rojo, pelirrojo, como Shanks, así que Nakamas, lo oficial y lo más importante te lo he dicho, ahora vamos a pasar a analizar todo el contenido que tenemos hasta ahora y luego ya os contaré un poco sobre qué puede tratar la película, con la información que tenemos hasta ahora y también alguna teoría sobre qué puede tratar, porque con los detalles que tenemos hasta ahora hay cosas muy interesantes y muchos detalles con los que vas a flipar y que seguro que no has visto en ningún otro sitio, así que Nakamas, yo que tú, dejaba tu like porque dentro de poco voy a traer más vídeos analizando One Piece Feeling Red, si es posible, con nueva información y un like también por mi garganta para que se recupere, muchísimas gracias y comencemos. Bueno Nakamas, hace unos cuantos días se anunciaba, como os he dicho, una nueva película de One Piece, esto se sabía desde hace un tiempo porque en Twitter fueron subiendo imágenes de los Mokiwaras, con cada letra de su nombre en rojo y poco a poco iba anunciando y dejando pistas sobre que lo próximo que tendríamos de especial con el episodio 1000 de One Piece del anime, sería una nueva película, también por la fecha se veía venir, obviamente, que iba a ser una película de One Piece porque decía mucho que no había película, como ya os he dicho Nakamas, One Piece Film Red, sea el título, todo el mundo en cuanto vio el Red y claro, evidentemente estando tachado por esas tres cicatrices que son las que tiene Sans en la cara, supo que iba a tratar de Sans la película, lo cual está genial, a todos nos encanta Sans y esto puede traer muchas pero muchas respuestas a la serie, pero también hay que pensar si esta película va a ser canon y cuándo se va a situar en el tiempo, eso es algo muy importante que vamos a comentar a continuación. Ahora mismo voy a decir una cosa que puede ser spoiler, un spoiler del manga, voy a intentar decirlo sin que sea muy spoiler, pero aún así Nakama, si no quieres comerte un spoiler porque no sigues el manga, yo que tú pasaba el vídeo 20 segunditos, ¿vale? Aún así lo dejaré aquí marcado en la pantalla. Pues bien Nakamas, a ver, releyendo el capítulo 1000 del manga de One Piece, me di cuenta de que Luffy utiliza un ataque, no voy a decir contra quién ni nada de eso, por si acaso te has quedado, aunque sea spoiler, Luffy utiliza un ataque que se llama Red Rock, y esto ocurrió en el capítulo de One Piece 1000 y justo al llegar al episodio 1000 del anime se ha anunciado One Piece Film Red. Bueno, justo, justo, quiero decir, este domingo sale One Piece 1000 en anime y las Faisas más o menos se han casado para que justo anuncien esta nueva película. Tiene gracia Nakamas porque al poco de salir esta película nueva, de anunciarse, vamos, mucha gente ha dicho que esta película sobre Red, sobre Sang seguramente, también iba a tener implicado a Rox di Shebe y claro, yo empecé a unir todo en la cabeza y dije, de Red Rock, el ataque de Luffy, la película justo la sacan en el episodio 1000 del anime, se llama Red, a ver si va a tener que ver con Rox, total, que hay una correlación ahí bastante interesante y que si no la conocíais, pues es un detalle importante, no sé, a lo mejor tiene sentido porque ya sabemos que con Oda puede tener sentido cualquier cosa, de hecho luego vamos a analizar a esta mujer, porque tiene aquí detalles como unas cuantas letras en el guante o lo que sea, en la mano, y esta mujer también puede ser interesante y hay que analizar todo con Oda, y la curiosidad será esa, Nakamas. Capítulo 1000 del manga de One Piece, Luffy utiliza un ataque llamado Red Rock, roca roja, como queramos, llamarlo Red Rock, y justo coincidiendo con el episodio 1000 del anime de One Piece, con todos estos anuncios que se hacen en la cuenta de One Piece sobre el episodio 1000 del anime, pues justo será una película que se llama One Piece Film Red. A mí me parece que eso es poca curiosidad de Nakamas, y me creo de sobra que Oda tenga pensado todo, pero vamos, que a saber, que estamos hablando de una película, no de una cosa que pueda preparar él así, porque sí, sabes, pero bueno. Vamos a ver el trailer de Nakamas porque aquí también hay un montón de detalles y quiero que los veamos juntos. Bueno, esto ya, ya de primeras es algo que le podría interesar a mucha gente por todas las cuestiones que tenemos, todas las teorías que tenemos sobre el sac de Binks, como si fuera algo muy importante para la trama y tal, y ya estamos viendo una partitura, así que ojo, que no sea importante, ¿verdad? Y vamos a centrarnos en el trailer de Nakamas porque vais a flipar. Las líneas de la partitura, ¿vale? Ahí rojas, se convierten, bueno, se van convirtiendo. Vamos a quitarle volumen por si acaso. Aparece este personaje nuevo. Letras japonesas o chinas. Las líneas rojas, muy bien. Quizás era mejor haberos dejado la versión subtitulada de YouTube, porque claro. Bueno, Nakamas, os lo explico yo. Lo que ponía aquí, ¿vale? Bueno, ya vemos que va de Shanks, seguro, porque esto se anunció más tarde que lo otro, pero bueno. Con esto solo ya sabíamos que iba sobre Shanks. O sea, mirad las líneas como parte la D. En la cicatriz de Shanks, obviamente. Red rojo, porque aquí encima tenemos a Shanks, así que sí, Nakamas. Está la peli, va a ir sobre Shanks, seguro, vamos. Y estamos encantados. Tenía que haberos dejado el vídeo de YouTube, que salía con subtítulos en español, pero bueno. Lo que dice aquí el tráiler, suena una voz en off, suena una voz de fondo, que vamos, la voz la podría hacer yo con esta voz que tengo ahora mismo. Y el texto que aparece abajo con los subtítulos, vamos, es una voz que anuncia. Felicidad eterna o prisión perpetua. Es una frase bastante rara, una frase que puede significar, pues, 8000 cosas dentro de One Piece. Tengo mis propias teorías Nakamas. Eso de una voz que anuncia y viendo al personaje este que tenemos aquí, me hace pensar que, claro, esta chica, como ya se ha dicho y han confirmado varias cuentas de One Piece, podría tratarse de una chica de la Isla del Cielo. Vamos, tiene las alas de la Isla del Cielo. Esto parece como unos cascos gamer, ¿no? Y un micro. Una voz que anuncia. Esta sería como una especie de presentadora. En la Isla del Cielo puede que la película trate sobre algo de la Isla del Cielo. Se ha dicho que puede ser incluso la madre de Nell. Estaría muy interesante que tratase sobre algo de Skate Pia. Está claro que esta mujer viva ahí arriba. Y si no, debería tratarse una como no mí. Pero vamos, una voz que anuncia, dice el tráiler y claro, era, tiene toda la pinta de una presentadora. Está mirando ahí al cielo y esto va a hacer unos cascos gamer y esto un micro. O sea, parece que está hablando por ahí, ¿vale? Anunciando algo. Y la voz anuncia felicidad eterna o prisión perpetua. Esto puedo entenderlo de varias formas, Nakamas. Yo puedo entender que quizás se refiere a la vida de un pirata. Felicidad eterna porque eres libre o prisión perpetua. Vas a acabar encadenado y en una celda toda tu vida por tus crímenes, por ser un pirata. También lo puedo entender como una persona, quizás, yo que sé, se me ocurre con las Islas del Cielo como si fuera Enel que se cree un dios. O como si fuera una persona con un gran alto cargo, que he escuchado ya por ahí algo de Im, por ejemplo, Im Sama. Pues se me ocurre algo así, una persona con un gran cargo muy importante que tenga felicidad eterna o una prisión perpetua. Es decir, que estés obligado a ocupar ese puesto durante el resto de tu vida de forma obligada, ¿sabes? Y esa sería tu prisión perpetua que puede ser también tu felicidad eterna. Y en la cama, viendo esta imagen del tráiler y todo esto, y que todo el tráiler va sobre las líneas rojas que van cruzando por la pantalla y todo eso, también se me ha ocurrido que puede tratar, evidentemente, sobre Sans, pero que la película también podría tratarse en Kurohige. O sea, tenemos muy claro que Sans puede ser protagonista de esta historia, y la noticia es que la película de One Piece va sobre Sans. O sea, la noticia de verdad siempre ha sido One Piece Film Red va a tratar sobre Sans, y por eso hemos flipado a todos. Pero también podría estar relacionado con Kurohige, porque las líneas rojas y todo esto que se ve aquí en el tráiler podrían ser una referencia a la cicatriz, claro. Se ve en la D de One Piece Red, la cicatriz de Sans marcada. Se marca aquí en rojo, pero claro, esta cicatriz la hizo Kurohige. Kurohige peleando con Sans hace muchos años, entonces se me ocurre que o bien la peli va sobre Sans y sobre su pasado, sobre todo eso. Bueno, el tema de la peli vamos a hablar luego. Pero una de mis primeras conjeturas nakamas es que centrándose todo en la cicatriz, como en el tráiler aquí, como en la imagen de One Piece Film Red y todo eso, estoy pensando que puede tratar sobre Kurohige o sobre incluso la pelea entre Kurohige y Sans nakamas. Si no, no se centraría tanto todo en la cicatriz y en el color rojo y todo eso. Bueno, el color rojo también por Sans, ¿vale? Bueno, nakamas, hemos hablado de cuándo sale la película. Hemos hablado sobre qué puede tratar de momento, un poquito así con los detalles que tenemos de la mujer, del capítulo 1000 del manga de One Piece, que ha sido una curiosidad bastante interesante, yo al menos lo considero. La cicatriz de Sans, que también puede referirse a Kurohige, quien sabe, nakamas. Pero ahora vamos a hablar de qué podemos esperar de esta película, o sea, de qué puede ir de verdad con las pistas que tenemos. Con la imagen de esta chica y lo del tráiler de Una Voz que Anuncia, Felicidad Eterno, Prisión Perpetua, yo os digo, creo que esta chica puede ser la presentadora, pero no tenemos nada claro. Lo que a mí sí que se me ocurre, nakamas, es que esta película pueda tratar del pasado de Sans. Creo que es bastante claro, ¿no? No va a tratar del futuro, ni va a ser algo que no sea canon. Y lo más importante, nakamas, si estamos hablando de que esta película de One Piece sobre Sans va a ser canon, ya nos metemos en un tema todavía más importante, porque estamos abriendo la puerta a que películas de One Piece sean canon y nos hablen sobre cosas de la historia que ya han pasado en el pasado, o que hablen del futuro del anime de One Piece y del manga, vamos, de su historia, sin necesidad de esperar al manga o al anime. Lo que es una locura, pero bueno, nakamas, ¿qué podemos esperar de esta película? Está casi claro que va a ser sobre el pasado de Sans, está claro. El origen de su cicatriz y todo eso, la pelea con Kurohige, es lo que yo pienso, ¿vale? Nakamas. Y mi opinión, si la película es canon, me gusta. Me encanta que la película sea canon, que nos enseñe más sobre el mundo de One Piece, no en forma de episodio del anime de 20 minutos, o 17 minutos casi, ni en forma de capítulo del manga. Me encanta que se demuestre algo canon de One Piece en forma de película. Una hora y media, o lo que dure, para aprender sobre One Piece, para tener cosas nuevas en la historia y todo eso, yo encantado con ello. Pero también yo estaba pensando, y siempre he tenido la idea, nakamas, os lo he dicho muchas veces, que me gustaría algo así como One Piece Historias o One Piece 2, cuando acabe One Piece, ¿vale? Es una tontería el nombre, pero bueno. Que después de que acabe la serie de One Piece, se centre en todo ese gran universo que tiene One Piece, para explicar todo lo que pasa con todos los personajes y todas sus historias. O sea, si tenemos la película One Piece Film Red para hablar sobre Sans y todo eso, es que pensar que se podrían hacer películas de un montón de personajes para conocer todo el universo de One Piece. Yo siempre he pensado que se podría hacer otra serie después de One Piece, hablando de todos estos personajes. Si viene en forma de película, pues bueno, yo creo que se va a quedar corto, porque en hora y media no me explicas todo sobre Sans. Ni queriendo, ni sobre otros personajes como los que voy a mencionar ahora. O sea, podríamos hablar de todo el pasado y toda la historia de Roger, de Shiki León Dorado, de Barba Blanca. Podríamos hablar de todo lo que ha pasado con Dragón, un personaje que casi no sabemos nada, y One Piece aquí lleva 30 años, y no sabemos nada del padre de Luffy, y llevamos ya mil episodios. O también podríamos ver una película que se llame One Piece Film Grey, y tratar sobre Garp. Digo Grey, de gris, ¿eh? Que no sé si se ha entendido con la garganta así. One Piece Film Grey, y que trate sobre Monkey D. Garp, y todo eso, y sobre todo a su historia y en su pasado, Nakamas. Eso estaría muy guapo, en la que tenemos la de Shanks, y si es canon, pues podemos contar con ello también. Otra opción, Nakamas, es que esto tan solo sea un bluff, que tan solo sea en plan de, uff, mira, vais sobre Shanks, el origen de su cicatriz y todo eso, y al final no tenga nada que ver Nakamas. Al final acaba una película con Shanks como protagonista, estoy seguro de que va a vender mucho, pero los Gigwaras tienen que salir por algún lado. Cuando se van anunciando tráiler Nakamas, y veamos más, y os traiga más contenido al canal, así que deja tu like, Nakama, para que me recupere la garganta, y para traer más vídeos de este estilo, hablando sobre las películas de One Piece, y anunciando estas cosas, estas noticias, para cuando salga algún nuevo tráiler, veremos si aparecen los Gigwaras o no. A mí se me ocurre que al final, esto todo puede ser una exageración, One Piece Film Red, y al final no trata tanto sobre Shanks, y tan solo nos habla de una historia de los Gigwaras, contra el típico villano, y que se nos muestre un poco de la historia de Shanks, o que se nos muestre un poco de una persona que conocía a Shanks hace un tiempo, y se nos dé algún dato pequeño, pero muy revelador sobre el personaje. Como pasó con Stampede, que tenía una parte que parecía canon, lo de el este a Lockdown, a Lockdown no, perdón, lo de el Lockpose este, que te llamaba Raftel, y no ponía Raftel, ponía Locktel, y se anunció por primera vez, creo que en la película Stampede, en lugar de la manga, ¿sabéis lo que quiero decir? Puede que esta película trate sobre Gigwaras, una historia normal, como Stampede, como cualquier película de One Piece, pero que tenga un poco de canon, y un poquito de información reveladora sobre Shanks. Aunque claro, hay que dudar bastante de ello, porque si directamente se llama One Piece Film Red, y tiene esto tachado, con la cicatriz de Shanks y todo eso, dudo mucho que no trate sobre Shanks, pero también se me ocurre, que puede ser que pase Nakamas, que se exagere tanto, como One Piece Film Red, todo lo que tú quieras, Shanks el protagonista, esa en la trailer y tal, y luego no sea nada de eso, y simplemente nos hablen un poco de Shanks, o aparezca Shanks en la peli, mientras los Gigwaras están peleando, y poco más. Otra opción Nakamas sería, que la película trate sobre el presente de Shanks, es decir, lo que él ha ido haciendo, en el presente y pasado ya mismo, lo que Shanks iba haciendo, mientras los Gigwaras tenían su historia. ¿Dónde estaba Shanks, empezaba Shanks cuando los Gigwaras estaban ya en Enesluvi, estaban contando lo que hacía el Yonko, dónde estaba, con quién peleaba, lo que tenía que hacer, eso me parecería muy interesante, para seguir su historia, a la par que la de Luffy. Pero ya os digo, que esa tercera opción es más difícil, no creo que sea así, imagino que One Piece Film Red, nos mostrará una historia autoconclusiva, en esta misma película, además de mostrarnos, pues yo que sé, algo del canon de One Piece, y algo secreto, que no sabemos hasta ahora. También vemos Nakamas, lo que os he dicho antes del guante, lo tenemos aquí, el guante pone UTA, no sé lo que puede ser, o sea, así sé lo que puede ser, se me ocurre una palabrota, porque aquí parece una UTA, pero Nakamas, con Oda no se sabe, puede ser cualquier tipo de detalle, puede ser cualquier tipo de cosa. Y en definitiva Nakamas, vamos a hacer un resumen hasta ahora. Película nueva de One Piece, One Piece Film Red, sale el 6 de agosto de 2022, esta chica aparece aquí en el trailer, en las imágenes, parece la isla del cielo, parece que tiene unos cascos y un micro, lleva las alitas de Skype y ya, la película está claro que va a tardar sobre Shanks, hay una cicatriz en la D de One Piece Film Red, va a tardar sobre Shanks, como se habla tanto de la cicatriz, tanto aquí como en el trailer, puede que trate la película también sobre Kurohige, o sobre la pelea de Shanks y Kurohige, así se habla sobre dos personajes muy importantes, para la historia de One Piece, pero se habla dentro de una película, para luego en el anime ver el clímax, bueno, en el anime y en el manga, podría tratar la película sobre los Mugiwaras, y luego que aparezca algo sobre Shanks, podría tratar sobre el pasado de Shanks, y esto como digo, la pelea con Kurohige, o podría tratar de lo que hacía Shanks, mientras los Mugiwaras peleaban en otros lugares. Si esta película tiene algo canon, tal y como he dicho antes, nos abre las puertas a que más películas de One Piece, van saliendo con los años, aunque la serie haya terminado, y nos muestren más cosas sobre el mundo de One Piece, aunque a mí me gusta esa idea, creo que entonces se pierde la emoción, porque con el tiempo se perderá un poco la emoción de la serie, cuando haya acabado, y sacarlo después, pues yo que sé, tendría menos chicha. Y como digo Nakamas, como he dicho al principio, se me hace muy curioso lo que he dicho antes de spoiler, en One Piece capítulo 1000 del manga, Luffy utiliza un ataque llamado Red Rock, y casualmente en el episodio 1000 de anime, se anuncia una película que se llama Red, no tiene por qué tener mucha relación, pero como también se hablaba, sobre que la película podría ir sobre Rocks Dishabek y todo eso, Red Rock, algo de relación ahí. Y nada Nakamas, que estoy grabando este vídeo casi afónico para vosotros, para traer contenido para vosotros, espero que hayáis quedado toda la información clara, y que por favor dejes un buen like, porque voy a traer más información, nueva, curiosidades, teorías, todo lo que pueda haber sobre la película, si os interesa, si dejáis un buen like para poder dar contenido, y mi voz, que está casi muerta. Y nada Nakamas, quiero que me dejéis en comentarios, que penséis sobre esta información que tenemos hasta ahora, sobre la nueva película de One Piece, espero que me dejéis en comentarios todo lo que pensáis, porque siempre os leo, y os voy a dejar por aquí la derecha otro vídeo, que creo que os puede encantar, además de dejaros por aquí el izquierdo al botón, para que tú no sea mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo, quizás hablando de One Piece Film Red, quizás con mi voz recuperada, quién sabe. Un saludo Nakamas.